¿Te gustó el libro? La verdad sí. ¿Qué experiencia te dejó? Pues me dejó una buena experiencia al saber cómo la niña sale sola adelante. ¿Lo recomiendas y por qué? Sí lo recomiendo porque tiene muy bonitas experiencias y te enseña también. Si tú algún día quedas así como sin tu mamá o así, Dios no lo quiera, pues pueda salir adelante. ¿Lo volverías a leer? La verdad sí. ¿Te sentiste traído por el libro? Sí. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te gustó el libro? Sí. ¿Por qué? Pues porque en el libro vienen más temas así como de la... temas de la pubertad, o sea de la juventud y... La verdad porque es difícil salir adelante sin tu mamá. ¿Qué experiencia te dejó? Hay que saber salir adelante para todo lo que pase. ¿Lo recomiendas? La verdad. ¿Lo volverías a leer? Sí, pero ahora ya más detalladamente. ¿Te sentiste atraído por el libro? Sí. La verdad sí. Muchas gracias. Eso fue todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te gustó el libro? Nada, sí. Estuvo padre. ¿Qué experiencia te dejó? Pues que hay que saber valorar a las mamás a pesar de todo y que hay que salir adelante apoyándonos a nosotros mismos. ¿Lo recomiendas? Sí, sí. ¿Lo volverías a leer? Sí, pues lo leería más detenidamente para saber qué significado tiene el libro. ¿Te sentiste atraído por el libro? Sí. Muchas gracias. ¿Te gustó el libro? Sí, la verdad sí. ¿Qué experiencia te dejó? Pues problemas en la casa. Eso pues ya tuviéramos una experiencia para sacarlo adelante. ¿Lo recomiendas? Sí. ¿Lo volverías a leer? No. ¿Te sentiste atraído por el libro? Sí. ¿Y por qué? En amor. Pues en algún momento de la vida podemos pasar por lo mismo. Muchas gracias. De nada. Te recomiendo. ¿Te gustó el libro? Sí. ¿Qué experiencia te dejó? Pues que a pesar de lo que pasa en la familia, si se te muere alguien, pues ya no me... ¿Lo recomiendas? Sí. ¿Lo volverías a leer? Sí. ¿Te sentiste atraído por el libro? Sí. Muchas gracias. Gracias.